Hola amigos, bienvenidos al Charro Político, yo soy Juan Calzolano y el día de hoy agárrate con la noticia que te voy a platicar y es que resulta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manda mensaje a los machuchones de petróleos mexicanos además de incitando a los trabajadores de Pemex, hablándoles del tú por tú y a Calzón Quitao que se dejen de servirle a ellos y que comiencen a servirles a la nación que hagan su trabajo de forma adecuada con el fin de levantar Pemex y verán que su trabajo será bien remunerado que dejen atrás las prácticas corruptas, que dejen de rendirle tributo o favores a los machuchones de Pemex y que comiencen a trabajar por un Pemex mejor y un país mejor ¿Quiere saber qué fue lo que le respondieron y exactamente a quién le mandó este mensaje el presidente de México? Luego de enterarse de quién sabe cuántas cosas aquí te voy a platicar, pues quédate conmigo porque lo tienes que saber Pues bien amigos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue dando de qué hablar y es que el día de hoy te voy a presentar un video que sorprendió a todos los usuarios en redes sociales luego de ver cómo el presidente de México andaba hablando del tú por tú con los trabajadores de Pemex donde lanzó un mensaje que inspiró, que conmovió con el objetivo de poner un hasta aquí aquellos trabajadores que no han decidido alinearse y que siguen o le siguen rindiendo tributo, respeto o trabajo a aquellos machuchones de Pemex que tanto daño les han causado y no vamos yéndonos lejos, un Carlos Romero de Shams, trabajadores que no han entendido que ese viejo régimen ya tiene que acabar y tienen que ponerse los pantalones y la vendera de este nuevo proyecto con el fin de levantar Pemex pero vamos a ver el video que verdaderamente López Obrador fue catalogado como un presidente que marca un presidente porque nunca nadie se había metido con los trabajadores de Pemex a hablar así como van con el objetivo de que ya se quiten de esas mañas, de esos actos de corrupción y vamos trabajando en conjunto que los actos serán bien remunerados y dice así, completamente inédito Érase una vez un presidente de la República Mexicana hablando de tú a tú con trabajadores y motivando a obreros petroleros ¿Cómo lo ven? Queriendo con este objetivo ir desmantelando poco a poco estos sindicatos este sindicato petrolero encabezado por Carlos Romero de Shams que tanto daño le ha hecho tanto a los propios trabajadores por ser extorsionados por la corrupción como al mismo país y a Pemex pero vamos a ver el mensaje que lanza el presidente que queriendo o no fue una indirecta muy directa para los machuchones de Pemex vamos a ver el video Mejores condiciones laborales el sistema de salud de Pemex era ejemplar y lo echaron abajo entonces tenemos que levantarlo ya estoy consciente de todo esto nada más que nos va a llevar el tiempo lo importante es que ya se para el saqueo que le tiene el saqueo ya se acaba la corrupción y vamos a inaugurar una etapa nueva para salir a dejar en base y ahora posiblemente tú te debes estar preguntando pero por qué el día de hoy López Obrador decidió pues acudir a las instalaciones con trabajadores de Pemex ¿qué fue lo que lo motivó o que hay detrás de todo esto? pues bueno esto después de la siguiente noticia que está circulando en redes sociales y vamos a verla a continuación y dice así Enrique Peña Nieto se vendió digo vendió la planta de nitrógeno a empresa francesa ahora Pemex paga un millón de dólares al mes y no se usa y vamos aquí a darle clic a la nota y dice así dice ya leímos el título y fue publicada justamente el día de hoy 19 de marzo y dice así el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa habló de las condiciones en las que se encuentran petróleos mexicanos después de su visita a la refinería de Pemex en Tula Hidalgo el mandatario anunció que plantea una planta de hidrógeno perdón fue vendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto o sea aquí le dio un llegue también a Enrique Peña Nieto de que ni creas que se me ha olvidado a una empresa francesa por 60 millones de dólares y con el compromiso de comprarle lo producido y es que de esto siempre se encargaron sexenios anteriores venden cosas que son de la nación para luego no entiendo cuál es su lógica comprárselas a esos países y que nos salga el triple de caro cuando tuvimos la oportunidad de nosotros mismos producirlo pero vamos a seguir leyendo y dice así lo irónico del asunto es que Pemex no usa en esa refinería pero se está pagando un millón de dólares al mes y dice ayer en Tula vi cómo hicieron en esa refinería y así deben de estar en otras partes vendieron una planta que es parte de todo el proceso de refinación a una empresa francesa en 60 millones de dólares en el sexenio pasado y con el compromiso de comprarles el nitrógeno y claro vendérnoslos al doble al triple cuando nosotros previo ya teníamos la maquinaria para hacerlo pero estos eran los negocios de Enrique Peña Nieto por si no lo sabían se los presento como no se usa el nitrógeno porque no hay habilitada una planta para ese propósito se está pagando creo un millón de dólares al mes sin usar la planta añado fíjense nada más dinero tirado a la basura López Obrador reconoce el esfuerzo de los trabajadores de Pemex el presidente de México recorrió ayer la refinería de Tula Hidalgo y aseguró que ahí los trabajadores hacen milagros por las condiciones en las que dejaron este lugar pues prácticamente las instalaciones se convirtieron en chatarra y por ello no operan a toda su capacidad es heroico lo que hacen los trabajadores recalco y que bueno creo que siempre es muy bueno yo sé que si bien es cierto a veces los reflectores podría decirlo acaparan estos grandes peces que han acaparado la corrupción durante años y no volteamos a ver que hay trabajadores que ahí siguen dando todo por su trabajo y que han hecho que Pemex no muera y me da gusto que el presidente lo reconozca y para aquellos que no se han querido poner la bandera espero que con estas frases del presidente con esta energía que traemos todos de generar un cambio realmente ahora si se pongan esta bandera de un cambio de un nuevo proyecto con el fin de levantar porque recuerden y yo siempre lo he dicho y con esta lógica me manejo si a Pemex le va bien por supuesto que a las familias a las personas que trabajan en Pemex les va a comenzar a ir mejor porque esta empresa cada vez va a ir siendo más rentable va a ir generando más y estoy más que segura que por qué no los salarios las condiciones de trabajo van a tener que ir mejorando pero este es un esfuerzo que se tiene que llevar entre todos a continuación te quiero presentar como López Obrador esto ya lo sabía tan es así que el 12 de enero de 2019 López Obrador anunció que el gobierno de Enrique Peña Nieto sirvió para facilitar el saqueo de Pemex dijo López Obrador por estas prácticas estas sí prácticas que a continuación les mencioné el hecho de que venden algo que ya era parte de Pemex a otros países y luego México termina comprándoselos al doble o al triple y esa fue la forma de desmantelar y todavía pagar para que nos den para que nos den o para que poder tener algo de lo que México vendió y esa fue la práctica desmantelar dejar en chatarra y eso era lo que quería Enrique Peña Nieto con la famosa reforma energética que al final de cuentas de reforma no sirvió de nada más que para reformar las tácticas de robo y que hoy vemos las consecuencias de ello afortunadamente esta empresa no si bien quedó casi casi en los puros huesitos pero todavía pues hay hay motivación hay ganas hay infraestructura dentro de lo que cabe para sacarla adelante y por qué no soñar con un nuevo Pemex con el objetivo de mejorar es una empresa de los mexicanos y no podemos dejar señores que se acabe o termine de esta forma y López Obrador está poniendo el ejemplo tratando de motivar incitar a los trabajadores de no bajar la guardia y darle para adelante también aquí te quiero mostrar lo siguiente y dice quiebra de Pemex por Enrique Peña Nieto o López Obrador vimos hace unas semanas como las calificadoras comenzaron un revuelo en redes sociales con el objetivo de echarle el muertito a López Obrador del problema que atraviesa Pemex les soy sincera si las calificadoras hubieran dicho que Pemex estaba excelente créanme que yo me hubiera asustado y hubiera desconfiado de López Obrador pero realmente porque todos sabemos cómo está Pemex ahora las claro que esto lo hicieron las empresas con el objetivo pues de intentar presionar a López Obrador pues para que se diera porque ya están acostumbradas a trabajar pues con buen recurso para hablar bien de las empresas como López Obrador no dijo esto pues hasta le echaron poquita de más crema a los tacos para hablar pestes de Pemex el problema aquí es que le quisieron echar el muertito a López Obrador reitero y aquí hay una columna del financiero que dice todo lo contrario si López Obrador decidía regalar Pemex o venderla en un dólar ningún inversionista escúchenlo bien la tomaría pues sus pasivos son mayores que sus activos es decir la empresa está por los suelos no tiene recursos para invertir ni solventar las jubilaciones abusivas a sindicalizados y funcionarios las que costarán en 2019 el doble del presupuesto asignado a la Secretaría de Marina el anuncio de rescatar la soberanía petrolera inyectándole miles de millones de Pemex digo de dinero pues es la razón da un ejemplo o da una señal de que realmente las cosas no están bien y que aquí menciona el columnista que este no es esto no es con resultado del nuevo gobierno de López Obrador esto es un cochinero que se ha venido generando sexenio tras sexenio tras sexenio por las malas prácticas y malas decisiones que se han venido tomando donde esta empresa lejos de generar una visión de crecimiento de empoderamiento de posicionar a Pemex como una de las empresas más importantes hablando en petróleo realmente lo que se hizo por los presidentes anteriores fue venderla sacarle jugo sacarle provecho ganar yo después yo y al final yo y ahí que los mexicanos se las arreglen como puedan hoy vemos el caso de que la gasolina es un tema que no se puede controlar vemos como pues uno de los proyectos principales del presidente es las refinerías empezar a generar para ya no estar comprando a precios absurdos el petróleo siendo México un país tan rico en petróleo como es posible que compre tan caro y como es posible que la gasolina aquí no la vendan más cara que en países de primer mundo entonces son temas que es imposible y que no nos vean la cara que se las quieran echar a López Obrador que han sido pues resultados de malas decisiones sin embargo hoy López Obrador tiene la posibilidad de agarrar el toro por los cuernos perdón y comenzar a generar un precedente porque vamos siendo sinceros fue un cochinero que no se limpia de la noche a la mañana pero si es importante ir comenzando poniendo ahí nuestro granito de arena a todos los mexicanos y aquí hay un análisis de los seis errores o acciones que terminaron por destrozar Pemex y que hoy le están costando bastante a López Obrador el tema de Odebrecht el tema del huachicol también lo menciona el tema de la corrupción que es lo que ha venido pues poco a poco enterrando a Pemex aquí tenemos el huachicol que fue algo desmedido robaron y robaron y luego salió Enrique Peña Nieto a decir muy descaradamente la gallina de los huevos de oro se acabó sí se acabó el hecho de estar extrayendo y extrayendo dinero de Pemex es lamentable pero vemos como si está dentro de la agenda del presidente acabar con esta situación y el mensaje que manda a los trabajadores y que manda a los machuchones con el objetivo de generar confianza con los trabajadores que están dentro del sindicato de Pemex para ir generando confianza ir generando un equipo de trabajo y poco a poco estas figuras que tanto daño de políticos han hecho daño a Pemex y las deslindando y quitándoles poder porque si no hay gente a su mando realmente se acaba el poder amigos esto fue todo por el día de hoy yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima hola amigos bienvenidos al charro político yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate con la noticia que te voy a platicar que el día de hoy 19 de marzo de 2019 para ser exactos martes negro para López Obrador ¿por qué? pues las empresas invitadas al proyecto de la refinería Dos Bocas están siendo señaladas López Obrador